En reunión a puerta cerrada con el dirigente estatal del PRI, Juan Alberto Valdivia, con diputados locales y correligionarios, la alcaldesa Estela Ponce Beltrán no solo se destapó como candidata del tricolor a la gobernatura del estado, sino que aseguró que será la gobernadora de Baja California Sur. De acuerdo a reportes no oficiales, en el encuentro estuvieron presentes los diputados Omar Zavala, Axel Sotelo, Ramón Alvarado y Marisela Ayala Elizalde. De acuerdo a la información brindada por algunos ciudadanos que estuvieron en este encuentro, la reunión, desarrollada la noche de este lunes en el Casino Bellavista, fue organizada para fortalecer la unidad interna del tricolor, pero el foro sirvió para que simpatizantes del proyecto de Ponce Beltrán la destaparan como candidata a la gobernatura por ese instituto político. De esa reunión se presume que pudiera captarse el siguiente audio recibido en la redacción de este medio. Una mujer institucional. Estela Ponce nunca da un paso que no lleve certidumbre ni proyecto seguro. Y es por eso es que hoy, independientemente de los curados que debemos de tener, quiero decirles con certeza a mi equipo y a mis amigos que seré la próxima gobernadora de Baja California Sur. Al respecto de esta grabación y del destape como candidata a gobernadora de Estela Ponce Beltrán, que hicieran sus simpatizantes, el dirigente del PRI en la entidad consideró que esa situación no generará rencillas al interior del tricolor. Fuimos invitados a un convivio el día de ayer en donde asistimos un buen número de ciudadanas y de ciudadanos y en donde efectivamente la presidenta municipal de La Paz, Estela Ponce, ratificó lo que había dicho ya en algunas otras ocasiones, su aspiración a ser la candidata del PRI. Yo te digo de manera categórica, en ese acto ningún cuadro dirigente hizo uso de la voz, es una expresión en donde ella ha manifestado su interés. En este momento yo te diría que como dirigencia somos muy respetuosos, hemos avalado en el Consejo Político Estatal un método de selección para nuestros candidatos y nuestras candidatas a diferentes cargos de elección popular y seremos muy respetuosos. El partido irá con las mejores mujeres y con los mejores hombres, tanto para la gobernatura como para las alcaldías y las diputaciones locales. Pero no enturbia esto, no será tomado a mal por Ricardo Barroso, por el senador Isaías que digan, bueno, ¿por qué con esa seguridad afirmar que ella obtendrá esta postulación? Yo lo que he escuchado de parte de los diferentes aspirantes es una manifestación clara de su aspiración a participar en un proceso que ha iniciado ya y que habrá de terminar en la elección del 7 de junio. Yo te diría que así como tiene derecho la presidenta municipal, por supuesto tienen derecho los dos senadores, tenemos tres cuadros muy fuertes para competir, para ganar la elección de junio, pero sobre todo para hacer buenos gobiernos. Creo que ahí está cifrada el propósito principal de nuestro partido de construir un mejor futuro para Baja California Sur. ¿Ha tenido comunicación con los otros dos involucrados? No solamente he tenido comunicación, he tenido la oportunidad de acompañar a los senadores a los diferentes eventos que han organizado. El día viernes acompañé al senador Isaías González en un importante evento que tuvo para presentar las conclusiones de este censo y yo creo que es muy importante dar muestras a la ciudadanía de Baja California Sur que en el PRI tenemos cuadros, hombres y mujeres valiosas que están cumpliendo con su encomienda, que están trabajando en beneficio de Baja California Sur. Una última de mi parte, ¿los destapes no afectan la unidad? A mí me parece que sigue o hacemos un llamado para privilegiar primero la unidad y segundo respetar los tiempos. Como te decía, hemos aprobado un método de selección, todavía no tenemos una convocatoria, pero yo apelo a la madurez de todos nuestros actores políticos, mujeres y hombres que están interesados en participar en este proceso, no solamente en la gobernatura, sino en las alcaldías y en las diputaciones. Me parece normal que conforme se acerquen los tiempos, cada uno de ellos empiece a fijar una postura más firme en su intención de participar. Te reitero, nuestra decisión como dirigencia es acompañar a los eventos que nos inviten nuestros cuadros en el partido político. Para Televisión La Paz informó en la Cámara Edgar Lucero, Iván Hernández Urusquieta, reportero.